Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Les saluda aquí en Fabi. Me disculpo de antemano si escuchan muchos perritos, pero bueno, es parte de... Gentecito, les traigo una peleita muy buena, la verdad, con una alineación que he estado, pues, disfrutándola un rato. Que, bueno, como ven, traigo a Odiseo, Lune, Hashun, Albafica, Leo Divino y Pandora Mariscal. Y, bueno, el rival que trajo un brillo ultra con Sasha, Artemisa, Kanon, Suikyo, Alon y Hashun. Es una alineación muy fuerte, la verdad, es muy complicado ganarle. Yo, de entrada, puse rebote y puse un revivir. Por si acaso, me guanchateaban la primera unidad, que en este caso fue Hashun. Aquí vemos como muere y revive, y bueno, eso me da un pequeño respiro. Con Lune, en la primera ronda, no pude poner un secreto para dejarle ese puntito a Leo. El Leo Divino es una unidad excelente contra Suikyo. Porque le hace mucho daño a la vida como tal. Ahorita lo van a ver, o sea, lo van a ver cuando haga la explosión de ionización. Le quita muchísima vida. Y Mariscal está ahí, bueno, para atraer a alguien. Ahí vemos, ahí vieron el daño que le hizo Leo a ese Suikyo. Miren eso, como lo dejó ya. Es muy fuerte, esa habilidad. El rival con Sasha, que le da inmunidad a el Suikyo. De paso, le hace la rebobinación a mi Odiseo. Y se vuelve a enfocar en matar a Hashun, que lo va a lograr. Albafica, que es muy potente para reducir esos daños. Yo lo traigo con Jacinto. Ya en esta ronda yo dije, bueno, nada. Aquí es empezar a meter latigazos. Ya no tenía realmente más que hacer. Que no era hacer daño aquí con Leo. Él hace bastante daño. Pero bueno, ese Suikyo en ese momento no podía morir. Así que tuvo toda la oportunidad de matar a Leo Divino. Que bueno, él sí es blandito. Inclusive con el debufeo de Albafica. Y ahí le pega un par de golpecitos a mi Ofiuco. Se va ya el Suikyo. Ahora con Alon, él hace intercambio. El sangrado le entra. Vuelve a hacer intercambio. Le vuelve a entrar el sangrado. Y yo traigo a Hashun. Pensé por un momento traer a Leo. Pero dije, no. Yo necesito un momento a Hashun aquí. Que nos dé otra vez esa protección. Ya que no lo iban a matar tan fácilmente. Empieza la ronda 3. Yo con Ofiuco puse un secreto de curación. Que al final de cuentas se me fue. Ya que él se va fuerte con su canon. Y se me fue el secretito ahí de curación. Alon, que hace intercambio con Hashun. Vuelve a entrar el sangrado. Y se va fuertemente aquí contra Albafica. Matándolo. Causando que él, bueno. Le haga un daño ahí. Pues ni tanto. Porque ya se habían consumido casi todas las marcas. Sigo golpeando con... Con Lune de Balrog. Ofiuco que está ahí al borde de la muerte. No se está recuperando nada de vida. Y bueno, yo le di doble turno en esta ocasión al señor Albafica. Traigo nuevamente a Leo. Para empezar a hacer daño nuevamente. Esta vez me enfoco en el... En el canon. Quitándole la primera vida. Dejando al... Alon bastante malherido. Él le vuelve a dar doble turno a canon. Esa era la forma de ganar que tenía. Era... Matando con... Con canon. Y aquí el rival creo que... Pues no calculó bien el daño... Que iba a poderle hacer a... A Maris... A la Pandora Mariscal. Se va con todo contra ella. Pero ya tenía muchísimo escudo. Nuevamente ahí el poder de Leo haciéndose presente. Aquí vemos que quedó al borde de la muerte. Y aquí bueno, él se va contra Leo. No sé la verdad por qué no se fue contra la Mariscal. Creo que trató de matar a la Mariscal con el Splash. Puede matar a Leo, pero... Sobrevive... La Pandora Mariscal. Leo desde el más allá que mató a Artemisa y se quedó dormido. Eso fue muy curioso. Porque se fue dormido. Y luego yo lo traigo nuevamente a la batalla. Y aparece inclusive con el... Con los... Con el signo de que está dormido. Fue muy curioso. Acá ya yo puse dos secretos. No. Me disculpo. Un secreto. Apenas. Y fue curación. El que se vuelve a ir con todo contra la Pandora Mariscal. Que no la logra matar. Esos escudos que se ponen son muy fuertes. No, mira. Fue un shock el que puse. Aquí ya me puedo llevar a ese Hashun. Nuevamente al Bafika tirando las rosas. Básico ahí para Sasha. Que nuevamente traigo aquí a Leo. Y ahí ven todavía con el signillo de... De Sleep. Y bueno. El rival que concede la partida. Es muy buena la verdad. Es muy buena. Muy divertida. Como vemos. Hay daños muy poco. Hay repartido entre Leo. Entre Lune. Y al Bafika. Y por parte del rival. Pues esos dobles turnos. Acá no fue lo que le dio. Un poquito de ventaja por un momento. Pero la alineación es muy fuerte. La verdad. Me está gustando bastante. Bueno. Espero que les guste. Que les sirva también. Y nada gente. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.